Halloween está a punto de llegar y durante el mes de octubre traiga a sus pequeños para su examen y cepillo de dientes. Las mamás también recibirán una deliciosa sorpresa. Nuestros dentistas pediátricos y personal están especializados en el cuidado de los dientes de sus hijos de una forma segura y están listos para enseñarle a sus hijos cómo cuidar sus dientes y tener una hermosa sonrisa de por vida. Nuestra oficina está limpia, con alta tecnología y muy divertida. Recuerde que las calles son contagiosas. Llame a Children's Dentistry of El Paso hoy y comparta una sonrisa mañana.